¿Qué comien todo el papo? Recién, recién. Pusieron la música y... y al toque. Bueno, levantaron temprano. Sí, es tempranito, ¿no? Que ahora debe ser como... las 7, ¿no? Más o menos. No sé, che. ¿Cuándo está así el sol? Sí. Pero sí, temprano. Nada más, no se escucha tanto ruido. Y las chicharras, ¿no? Qué lindas las chicharras. Todo. Mira, la paloma allá. Re linda la paloma. O mirando, observando todo. Mirá. Paloma esa, nada más. Es que paloma parece un... un águila a escondido. Sí, nada más. Es medio grande la paloma esa. Muy grande, ¿no? No sé qué le van a comer ahora, pero... Te picotea, te saca la gamba. Sí, ¿no? Está ahí, está rando, ¿no? No sé, si, si, si. No se escucha mucho. Es que es muy triste. No sé si es así. No sé si es tan bien. No sé si vea más. No sé si es tan bien. Ya no sé si se ha en ese el ciclo. Quiere irme acá acá. ¿Querés acostarte acá? ¿Eh? ¿Querés acostarte acá? Ah, bueno, un toquecito igual, viste, para. Muchas gracias. Sí, igual, viste, me gusta acostarme en el pato. Ah, listo. No, yo a mí porque me pica. Sí, sí, muy rudimentario. ¿Qué haces? Mirá.